¡Opa tú! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo! ¡Bravo, Argyri! ¡Bravo, Арgyri! ¡Bravo, Gabriri! ¡Gracias! 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 Enkope, a salve, salve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¿Los tienen que hacer? ¿Los vamos a hacer, Sara? ¿Los estaban en la Aragídes? ¿Los no lo en sabía? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Quién es nuestro hombre? ¿Es nuestro hombre? ¿No lo que no lo pierdas? No lo pierdas. No lo pierdas mucho. Así que de cerca nos lo miran. ¿Estás bien? ¿Estás bien cuando viste el hombre de Sába? ¿Por qué no lo viste? 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 No. ¡A la verdad! ¿Por qué no lo viste? ¿Por qué no lo viste? ¿Crees que esto se está en un barrio? no se, si, no se, 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 no, si, no se, no se, no se, no lo sé, no, salga la ala, tu, ¿a quién es0? ¿¡Los sabemos? Este es un buen Alcavac en el templo de Valleta. No, esto es un malvés. Para esto, ¿de qué es? ¡¿Jo, yo! ¡Bras! ¡Bras, amigos! ¡Bras! ¡Gracias! 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 ¿Estamos bien? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Argy! ¿Taclís su live? ¿Tienes alguna pregunta para que los niños sepan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!